Wii U, ir a navegador Wii U, ir a el Pixel DLC Estaba tan cerca Muy buenas a todos, ¿cómo vais? Por aquí todo bien PlayStation 4 se vende como churros Xbox One también, aunque los fanboys del Halo aún no hemos pillado cacho Y Wii U, bueno Wii U, Wii U está bien Está bien y además trae un juego en los VGX Que me está volviendo muy loca Muy cachondo esto de los micropagos en el Bravely Default Que por cierto es un juegazo como la copa de un pino Un JRPG de estos que nos recuerdan a los grandes A la época en la que Squaresoft molaban Esto de los micropagos al parecer Puedes pagar un eurete más o menos Para comprar puntos DSP Que a su vez te permiten pausar el combate Para pensar tus movimientos Una locura Es gloria bendita para los noobs Pero, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Pagar? Porque te enseñan directamente el final Yo por mi parte espero que Capcom no haya tomado nota de esto Porque si no... Nuevo teaser de Fallout 4 Parece que en los VGX podremos disfrutar Al fin el primer vistazo a la serie posapocalíptica de Bethesda Yo ya tengo preparado mi Pip-Boy para el invierno nuclear Porque no puedo más con el hype Recordemos, dicen que el nuevo juego del estudio del siempre sonriente Peter Hines Bueno, Pete Hines Estará ambientado en Boston Y saldrán localizaciones tan conocidas como el Myth Espero que salga la vaca de Fringe Así como Stereck Lo dicho Que ojalá Bethesda presente el juego de una vez Que tenemos muchas ganas de cambiar las espaditas de Skyrim Por las pistolitas láser Y empezar a buscar ovnis por todo el mapa Red Tracer ha visto que ya no tienen nada que hacer en consolas Así que se apunta a los móviles Con una nueva entrega que se lanzará en diciembre El DLC de Battlefield 4 falla más que una escopeta de feria Eadice está estudiando por qué se producen los problemas Y promete correcciones pronto PlayStation 4 y Xbox One venderán más rápido que PlayStation 3 y Xbox 360 Tampoco hay que ser un lumbreras para llegar a esta conclusión Las dos son más baratas que antes Invisibles da el salto a la televisión Con dos películas que se emitirán en diciembre Por fin Belén Esteban tendrá bichos reales contra los que competir Llega el momento de marchar De despedirnos del programa Pero solo por hoy Aunque voy avisando que el viernes no habrá Pixel DLC Porque es fiesta Y a mí también me gusta descansar Vamos, me gusta descansar más que a nadie Porque nunca puedo hacerlo Así que nos vemos mañana Chao, chao